No es verdad que es peligrosa, lo que pasa es que te quiere engañar para que creas que es peligroso. Mira, hay un cubo que ha caído ahí y otro que ha caído abajo, que lo he visto. Y si hacemos un portal en el cubo, ¿qué? No se puede. Pues era para... ¿Se ha caído? Claro, has hecho un portal en el suelo y el cubo se ha caído. ¿Y ahora dónde estás? En el del cubo. Muy bien, pero lo has resuelto, Telmo. Ahora... ¿El cubo en dónde está? Ah, está ahí. ¿Ahora qué tienes que hacer? Muy bueno, está ahí. Después, ¿cuál era? Está. ¿La suelto? Claro. Claro. Qué maravilla. ¿En dónde estamos? Ahora es la siguiente pantalla. Tenemos que abrir... Tenemos que abrir la puerta, esa redonda. Y para abrir la puerta redonda hay que buscar dos cubos. Uno para cada botón. Ya. No sé en dónde estamos. Ya sé. Ya sé lo que hacer. Bravo, Telmo. Increíble. Increíble. muy bien muy bien Telmo uy no no ha llegado ah sí sí está puesto aunque está un poco torcido pero está apretando el botón muy bien ahora necesitas buscar el otro cubo a ver dónde está pues el otro cubo está ahí arriba sí pero yo tengo una idea ajá a ver cómo subes arriba pues haciendo uno de estos ¿no? coge bien el ratón Telmo coge bien el ratón así vale ¿qué pasa si te metes por ese portal? ¿a dónde sales? pues por el portal de maja exacto saldrás ahí arriba vale como ahora solo puedes hacer portales azules ¿sabes lo que tienes que hacer? te lo voy a decir yo Telmo porque esto es difícil tienes que meterte por fíjate bien escúchame bien meterte por este portal y salir aquí arriba cuando estés aquí arriba y ya estás muy cerca del portal naranja desde ahí disparas aquí va entonces te metes por el portal naranja y sales por el azul que habías hecho ahí muy bien ¿ahora qué tienes que hacer? ¿ahora que ya estás aquí? disparar muy bien ¿nada? a ver ¿cómo haces para salir por ese portal? en el telmo por aquí exacto muy bien ¿y ahora nos metemos por este portal? sí por ejemplo por donde quieras puedes ir por los dos sitios esto lo me lo voy a poner ahí la letra E ya estoy dando a ver déjame a mí ah espera espera hay que cogerla otra vez ahí dale a la letra E vale pues ya está abierta muy bien ¿qué tenemos? uy tenemos en el techo un portal naranja entonces ¿por dónde podemos llegar? ¿haciendo un portal? claro tendremos que como hay un cristal aquí ¿te acuerdas? que se rompe nos tenemos que tirar desde arriba hasta el cristal ¿y hay una puerta? sí esa es la esa es por donde hemos venido no es para salir esa es para entrar aquí hay que salir por otro sitio bien a ver ¿hay que subir? exacto yo hay que ir por ahí pero no hay que ir pero no hay que ir pero pero voy a a ver para lo que hay ¿vas a subir para verlo? me parece muy bien ¿esto qué es? pues es una sala de control donde las personas controlaban lo que pasaba aquí en este laboratorio eso es muy bien muy bien increíble bravo la Gracias.